Luego de más de cinco horas de audiencia, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para este miércoles el juicio de fondo al expresidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, y a otros seis imputados, acusados de asociación de malhechores por estafar a 21 estudiantes universitarios con la promesa de un viaje a Estados Unidos. Además de Zapata, los otros imputados son Jorge Luis Tavera Sánchez, Luis Amando Cruz, José Manuel Martes, Luis Alcides Báez y Guelmis Rivera González. Yo apuesto a que será descargado de toda responsabilidad penal, porque no ha cometido ningún hecho. Bueno, mañana evidentemente faltan lo que es el aspecto de las conclusiones de tres abogados de la defensa, entre los que nos queda todavía a nosotros, y nosotros esperamos que naturalmente una vez el tribunal se someta y se retira a deliberar y a fundamentar con la red, a darle el valor probatorio a la prueba portada. El ciudadano Luis Cruz, evidentemente va de conformidad al 337, inciso 1 y 2, va a recibir una sentencia absolutoria sin ninguna duda razonable. El Ministerio Público está pidiendo que sean condenados a ocho y cinco años de prisión y al pago de cinco millones de pesos. Tenemos también al primer tribunal colegiado de la capital que aplazó para el jueves el conocimiento de juicio que se le sigue a cinco acusados también de pertenecer a una banda que lideraba el ultimado John Percival Matos. En la audiencia celebrada este martes, Brian Peter Félix Paulino, alias Mariachi, principal acusado en este proceso, expresó que el mayor del ejército, Elvin Rogers Rodríguez, no le suministró ninguna de las armas utilizadas en los asaltos realizados a bancos y camión de valores, donde murió un vigilante privado y varios resultaron heridos. El mayor Elvin, Roberto Rogers Rodríguez, no tiene nada que ver con este proceso. Se vieron ya todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, pruebas certificantes. Hemos visto en el día de hoy todos los cargos de la guardia, los cargos que le dan sus armas, sus municiones y todo el armamento que él podía tener está registrado en el armamento bélico del ejército nacional. Félix Paulino también desvinculó de la banda a Reivi David Corporán Adames, alias Culebra o el mecánico. En el proceso judicial también son imputados Francisco Alberto de Jesús Caravallo y Javier de Jesús Fernández Perelló.